En la penumbra de un rincón prohibido, donde el dolor se mezcla con el placer, se ocultan los cenobitas temidos, guardianes de un oscuro amanecer, con cadenas y ganchos como sus manos, caminan entre mundos sin un fin, susurros de tormentos tan insanos, un laberinto eterno sin confín. Pingé el líder con clavos coronado, sus ojos gozos de sufrimiento sin par, su voz un eco frío y pausado, promete delicias que solo el alma puede aguantar. Ya de él, sin labios sus dientes muestran, una risa de acero sin compasión, su mirada vacía en la oscuridad se adiestran, perseguidor incansable de la desolación. Butabal, obverso y silencioso, su presencia es un signo de fatalidad, sus ojos ocultos, su aspecto horroroso, testigo mudo de la humanidad. Fimel se robite, con su cuello lacerado, una belleza torcida en cada dieta, sus palabras, promesas de lo anhelado, la eternidad de un amor que aprieta. Abre la caja, el lamento configura, puerta al infierno, portal del dolor. Los que buscan, encuentran su tortura, en el placer retorcido sin redentor. En las sombras esperan los xenoblitas, sin prisa, sin tiempo que contar, susurran secretos, sus voces infinitas, mientras el alma se empieza a quebrar. ¡Gracias!